Oye, morena, dime qué comes, morena, oye, morena, dime qué comes, que estás tan bien. Oye, morena, dime qué comes, morena, oye, morena, dime qué comes, que estás tan bien. Tiene ese baile de nuestra raza morena, ese camino al tanquillo es algo especial. Tiene ese baile de las olas, tus caderas, piden mis promesas y ojos color de mar. Y hoy solo te puedo olvidar, este ordenaje, mi pasión, de aquellos días que todo fue de misión. Y hoy solo te puedo olvidar, este ordenaje, mi pasión, de aquellos días que todo fue de misión. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, morena! ¡Vamos! Oye, morena, dime qué comes, morena Oye, morena, dime qué comes, quizás también Oye, morena, dime qué comes, morena Oye, morena, dime qué comes, quizás también